Haciendo turismo en Ecuador. Visita sus tesoros. Bienvenidos. Saludos cordiales. Muy buenos días. Nuevamente llegando a otro destino en tiempos de pandemia. Como ustedes saben, siempre con mascarilla, tomando las medidas de bioseguridad. 6 de enero del 2021. Gracias por estar en esta nueva aventura. Vamos a ver qué encontramos. Cada día nuevos sitios para conocer. Ecuador, paraíso turístico. Por donde que vayas, puedes disfrutar de los buenos lugares que puedes conocer. Bienvenidos una vez más a la travesía de Gavicho UVB. Esta vez por Tierra Caliente. A pesar que está nublado el día, no podemos hacer unas mejores filmaciones. El día está lluvioso, pero Tierra Caliente no pasa nada. El cantón Pedro Moncayo, su fundación fue el 28 de enero de 1992. Su superficie es de 620 kilómetros cuadrados. Altitud media es de 1150 metros sobre el nivel del mar. Su clima es de 15 a 35 grados centígrados. Se encuentra ubicado a dos horas de la ciudad de Quito. Aquí encontramos un sendero para contagiarse de la naturaleza. No te olvides, recicla donde estés. Ayuda a proteger la naturaleza. Esta belleza que está atrás mío. Los encantos de Ecuador. Como siempre, en cada rincón de la patria, la noble policía nacional siempre resguardando la seguridad de la ciudadanía. En todo el territorio ecuatoriano. Unidad de policía comunitaria Pedro Vicente Maldonado. Ahí vemos un monumento, una escultura, que ya voy a ver de quién se trata. Movilidad en Pedro Vicente Maldonado. Cantón Pedro Vicente Maldonado es una entidad territorial subnacional ecuatoriana ubicada al noroeste de la provincia de Pichincha. Su cabecera cantonal es la ciudad de Pedro Vicente Maldonado. Lugar donde se agrupa gran parte de su población total. Es una zona dedicada a la agricultura, ganadería y turismo ecológico. Rodeado de diversos ríos y riachuelos, se convierte en un atractivo turístico para nacionales e internacionales. Existen seis cascadas denominadas Las Tinas, Laguna Azul, Cascadas Verdes, El Salto del Tigre, Tatala, Cascada del Río Achotillo. Hoy Pedro Vicente Maldonado crece vertiginosamente con el trabajo y esmero de su comunidad en esta próspera tierra. La población Pedro Vicentina está compuesta por emigrantes de diferentes provincias e incluso de ciudadanos colombianos y peruanos. Que por su tierra y su clima, se han radicado y han hecho de este singular sector, su nuevo hogar. Luego de un extenso recorrido por las calles de Pedro Vicente, nos vamos a ver qué comer. Nuevamente aquí, Parque Benjamín Peralbo. Nuevamente aquí, Parque Benjamín Peralbo. Por esto y por muchas especies más que están desapareciendo, no te olvides, recicla donde estés, ya sé un poco cortés. La naturaleza es maravillosa. No lo olvides. El Plenario de las Comisiones Legislativas expide la Ley de Creación del Cantón Pedro Vicente Maldonado. El 15 de enero de 1992, misma que se promulga el 24 de enero del mismo año y se publica en el suplemento del registro oficial número 862, el 28 de enero de 1992. Esto fue un recorrido más por las rutas de mi lindo Ecuador. Iglesia Nuestra Señora del Cisne. ¡Gracias! 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 En la travesía de Gavicho VB, un bolivarense en Ecuador. No te despegues, de aquí nos vemos en nuestro nuevo destino, Santuario Pasión del Señor. Hasta la próxima parada, aquí me quedo. Chao, chao.